Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. ¿Qué va a pasar esta semana? Vamos a tener tiempo caluroso, viento del norte y temperatura en ascenso con máxima entre los 28, 30 y 34 grados centígrados. Toda la zona central de nuestra provincia de Córdoba va a estar afectada por aire cálido y húmedo a partir del día domingo, lunes y martes, lluvias y tormentas, rotación del viento al sur y descenso de temperatura en forma moderada. La lluvia entre 10, 30 y 40 milímetros principalmente sobre el centro y norte de nuestra provincia. A prepararse porque el final del mes también viene con lluvias.